...parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República. ¡Nosotros vamos a cambiar! ¿Por qué grita así? No sé. ¿Por qué no habla? Nosotros estamos pensando poder cambiar la Argentina y creemos que lo mejor sería empezar con el tema de la seguridad o empezamos con el tema de la educación. Bueno, estamos trabajando. Habla bien. Yo creo que es así. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, queríamos abrir con este video de alguna manera para explicar qué es la oratoria. La oratoria es una forma de hablar con elocuencia porque somos seres hablantes. Entonces nos comunicamos con palabras. Y la oratoria es una habilidad que tienen que manejar los políticos, sobre todo los que tienen cargos públicos, que hay que saber explicar lo que uno propone y lo que uno va a hacer. Y la oratoria está sujeta a determinadas condiciones. Para ser un buen orador hay que manejar el tono de voz, la postura, el énfasis, el ritmo. Hay que manejar la intensidad con que uno habla las palabras. Hay que manejar la acentuación correcta, acentuar allí donde está la idea, no previo a la idea. Bueno, de alguna manera queríamos comenzar con esto para decirles que si uno observa bajo los términos técnicos el discurso del presidente de la nación el primero de marzo en el Congreso, el presidente salió desaprobado. Porque pasó de un tono monocorde, casi aburrido, sin énfasis, sin la puntuación correcta, a una actitud desmedida cuando comenzó a levantar la voz y a gritar. Eso no corresponde a un presidente de la nación. Bueno, esto fue lo que pasó. Alberto Fernández perdió nuevamente una oportunidad de dirigirse correctamente a la sociedad. El otro tema, en mis oraciones diarias, yo soy un hombre de oración diaria, y en mis oraciones diarias le pido que el país y la provincia sea nada más que el 50% de la descripción que hace el presidente y el gobernador de la provincia, que la realidad sea nada más que el 50%, coincida. Coincida con lo que ellos dicen que es el país o dicen que es la provincia. Me parece que habría más felicidad y más bienestar en la sociedad. Fíjense que Máximo Kirchner fue el único diputado ausente en el Congreso de la Nación el primero de marzo cuando se abre el periodo de sesiones ordinarias. Su madre no entregó los atributos del poder a Mauricio Macri cuando ganó las elecciones. Entonces, una pregunta abierta necesaria, ¿cuáles son las convicciones democráticas de los Kirchner? ¿O la democracia es solo un buen sistema para volverse ricos para ellos? Dijimos y lo vamos a volver a repetir. Juntos por el cambio le está costando en Tucumán demostrar que están juntos y demostrar que son el cambio. En el 2021 estuvieron a dos puntos del ganador que fue el oficialismo y recibieron un mensaje muy claro de la sociedad. Todos aquellos refractarios al peronismo que no votan al peronismo, los antiperonistas o los que no quieren votar al peronismo, le dijeron, si se unen, vamos al triunfo. Y hoy, juntos por el cambio, le está fallando el compromiso con ese sector social. ¿Por qué? Porque la oposición pierde esta gran oportunidad. Me hacen acordar a la Torre de Babel, donde la condena por la soberbia es que comenzaron a hablar en distintos idiomas y no se entendían. Bueno, juntos por el cambio, pareciera que está en la Torre de Babel, que no se están entendiendo. Alberto Fernández reiteró en varias oportunidades y con razón que la herencia económica que recibió de Macri no era buena, definitivamente era mala. ¿Y ahora qué va a ocurrir? El gobierno nacional va a postergar los pagos que vencían en este año para el 2024 y 2025. ¿Qué significa? Le van a dejar la herencia al próximo gobierno. Hay que hacer una aclaración. El doctor Raúl Alfonsín, cuando recibió el país en los 83 de los militares, era un país escuálido, una economía quebrada, un Estado quebrado, y fracasó. Pero nunca lo escuchamos a Alfonsín decir, la culpa fue de los militares, se hizo cargo. Cuando de la Rúa asume el poder, Menem le deja dos años de recesión de economía en caída y una convertibilidad con la mecha corta y prendida. Fracasó. Nunca lo vieron a de la Rúa decir, la culpa es de Menem, como hace Alberto Fernández permanentemente. Bueno, ahora vamos a hablar esta noche de esto de patear la deuda que hay, la deuda interna, que tiene el gobierno para el próximo periodo. Pero además hay que aclarar algo. Si uno se presenta como candidato a presidente, se presenta para solucionar problemas y para aceptar la herencia. Si no, no se presenta. O sea que ningún presidente puede decir, a mí no me va bien, al país no le va bien por la herencia que recibimos. La política se trata de esto, de hacerse cargo. Finalmente, vamos a recibir a un experto en comunicación audiovisual, algo que me apasiona. Ustedes saben, lo dije, somos personas hablantes. Ahora, ¿qué nos pasa en este mundo donde se multiplicaron las pantallas? Donde estamos enfrentados a muchas informaciones y a muchos estímulos. ¿Entendemos más que antes? ¿Sabemos más que antes? Porque, ¿saben una cosa? La censura y la sobreexposición a la información a veces tienen el mismo resultado. No enterarse correctamente. Estos son los temas de esta noche. Después de los auspicios, les invito a que escuchemos a nuestros invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!